Buen día, en esta oportunidad presentamos el tema de enrutamiento. Hoy en día, la mayoría de las redes también contienen routers, que son dispositivos intermediarios. Así como los switches, los routers tienen un papel muy importante en las redes, tanto a nivel LAN como a nivel WAN. Los routers contienen tablas de enrutamiento que justamente me sirve para poder ver qué rutas conoce o a qué rutas puedo llegar a nivel de redes IP. En este tema vamos a tratar las operaciones del router en la capa de red. Recuerden que la capa de red pertenece a la capa 3 del modelo OSI y vamos a ver su funcionamiento de un router. Cuando un host envía un paquete a otro host, consulta pues su tabla de enrutamiento para determinar dónde enviar el paquete. Es decir, esto se puede aprender de dos formas, de manera estática o de manera dinámica. Si el host de destino está en una red remota, entonces el paquete se reenvía a la puerta de enlace predeterminada, que generalmente es el router local. Entonces chicos, en esta oportunidad vamos a entender cómo es la comunicación interna desde un origen a un destino cuando hay router o cuando no hay router. Gateway predeterminado. El gateway predeterminado hace referencia al IP del router, de las cuales es como una especie de puerta de acceso hacia una red remota o hacia muchas redes remotas. Un enrutador o conmutador de capa 3 puede ser una puerta de enlace predeterminada. Como les decía, eso va a depender el IP que le pongas y eso me va a servir de puerta de enlace en mis diferentes clientes o PCs terminales. Las características de una puerta de enlace predeterminada son las siguientes. Debe tener una dirección IP en el mismo rango que el resto de la LAN. Veamos en la parte derecha la imagen de los IPs. Por ejemplo, la computadora como dirección IP puede tener el 192.168.101.11. Quiere decir que los tres primeros bloques de números o octetos deben de coincidir en la puerta de enlace. Fíjate, lo que está resaltado de rojo también dice 192.168.101. En el último bloque, arriba está el 11 y en la puerta de enlace está el 1. ¿Qué quiere decir? Es decir que el 1 pertenece al IP de un router local y el 11 es el IP propio de una computadora o laptop que esté configurándose. Otra característica, puede aceptar datos de la LAN y es capaz de reenviar tráfico fuera de la LAN. Una característica entonces bastante importante del gateway predeterminado es que me sirve para poder enviar datos fuera de la LAN de manera remota. Esto justamente lo hacen los routers. Una tercera característica sería pueden rutarse a otras redes. Es por eso que los routers manejan tablas de enrutamiento que conocen diferentes rutas de manera remota. Si un dispositivo no tiene una puerta de enlace predeterminada o una puerta de enlace simplemente incorrecta, su tráfico simplemente no va a poder salir fuera de la LAN. Es decir, solamente se va a limitar a hacer ping, a tener conectividad dentro de una LAN. Si quiere comunicarse con otra LAN o con redes WAN o con redes remotas simplemente no va a poder porque la puerta de enlace juega un rol muy importante en ese aspecto. Un host enruta a la puerta de enlace predeterminada. Es decir, el host va a conocer la puerta de enlace predeterminada de forma estática o a través de DHCP en IP versión 4. Ustedes pueden observar o habrán observado en una computadora cuando pueden visualizar sus IPs, puede ser configurado de dos formas. Estáticamente, es decir, tú directamente las pones o dinámicamente que a través de un servicio llamado DHCP puede recibir de manera automática. Por ejemplo, si han puesto a pensar cómo recibe IPs tu celular, ¿de manera estática o de manera dinámica? Pues la respuesta es de manera dinámica. ¿Te imaginas el tedioso trabajo de estar poniendo IP cada rato a cada celular que se le da a la persona? Pues es mejor en ese aspecto manejar el DHCP de manera dinámica. La misma lógica tiene lo que es IP versión 6, solo que a nivel de componentes internos, estos pueden trabajar con otros protocolos. La puerta de enlace sigue siendo lo mismo y esto de alguna manera se anuncia o solicita a un router de manera dinámica y este pues le brinda a la PC de manera dinámica los IPs versión 6. Una puerta de enlace es una ruta estática que será de una ruta de último recurso en la tabla de enrutamiento. Es decir, si un router tiene como una puerta de enlace de otro router, entonces eso me va a servir para una ruta de último recurso, por ejemplo, el internet. El internet ustedes sabrán pues que son miles y millones de redes en el mundo, por lo tanto yo no voy a estar creando una ruta para cada red del mundo. Entonces simplemente voy a crear una ruta especial llamada ruta de último recurso que se hace netamente en los routers. Todos los dispositivos de la LAN van a necesitar una puerta de enlace, si tienen la intención de enviar tráfico de forma remota. Si yo no quiero que tenga intención de comunicarse con otras redes o con el internet, pues no necesito la puerta de enlace. Entonces ya saben la importancia de tener una puerta de enlace configurado en un equipo. En este slide entendamos cómo es que un router trabaja, cómo es que un router analiza y piensa para poder enviar un paquete cada vez que le llega. Entonces la pregunta acá es, ¿qué sucede cuando el enrutador recibe la trama del dispositivo host? Al hablar de la palabra trama se refiere justamente a un término de capa 2 de enlace de datos del modelo OSI, es decir, a nivel MAC Address. Pero este no viene solo, también viene con un paquete que viene encapsulado la dirección IP. ¿Por qué? Fíjate en el gráfico, la PC1 necesita comunicarse con la PC2 que está en una red remota. ¿Por qué digo una red remota? Porque la PC1 se encuentra en la red 192.168.10.0. Y la red remota que es el destino sería o es la red 10.1.1.0 con máscara 24. Entonces son redes distintas, por lo tanto una es remota y una es el origen o la red local. Entonces si esta PC1 quiere comunicarse con la PC2 va a necesitar de una puerta de enlace previamente configurada que apuntaría al router 1. El router 1 tendría que tener también configurado una tabla de enrutamiento ya sea de manera estática o de manera dinámica. Un poquito más a la derecha, fíjate, muestra la tabla de enrutamiento del router 1, donde vemos que está resaltado la red 10.1.1.0. Y dice a la derecha, vía R2. Quiere decir que este router 1 ha sido configurado para que llegue a la red 10.1.1.0 mediante el R2. Es decir, el R2 le va a permitir reenviar ese paquete, porque el router 1 lo tiene. Entonces entendamos de manera resumida que un router, nosotros como profesionales en redes tenemos que configurarlo para las redes que desea alcanzar. Si queremos que alcance las redes en general como es el internet, entonces existe también una ruta de último recurso. Como vemos en la tabla, en la parte final dice default router 0.0.0.0. Eso resume a cualquier red. Más detalle lo veremos en la video clase. Tabla de enrutamiento IP del router. Todo router maneja una tabla de enrutamiento y este tiene componentes y tipos de rutas de las cuales vamos a mencionar. El primer tipo de ruta es conectado directamente. Estos son rutas que son agregadas de manera automática por el router, siempre que la interfaz esté activa y tenga direccionamiento. Es decir chicos, si tú le pones un IP a una interfaz que tenga el router y lo enciendes o lo activas, automáticamente se agrega esa red que es local en la tabla de enrutamiento del router. También existen rutas de manera remota que son justamente son las rutas que el router no tiene conexión directa y se puede pues aprender de dos maneras. Puede ser manualmente o de manera dinámica. Repito, siempre en cuando nosotros la configuremos. Esto no es de manera automática. Nosotros tenemos que configurar los tipos de rutas remotas, manuales o dinámicas. Y la tercera tipo de ruta es ruta predeterminada, que reenvía todo el tráfico a una dirección específica cuando no hay coincidencia en la tabla de enrutamiento. Esto también no se crea solo, nosotros lo debemos de crear, que es el famoso ruta 000, que es una ruta por defecto, que normalmente se configura para el internet o muchas redes en común. Habíamos mencionado que el router maneja dos tipos de rutas remotas, el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. Hablemos un poco de lo que es enrutamiento estático. ¿Qué características tiene este tipo de enrutamiento? Una primera característica es que debe configurarse de manera manual. Nosotros tenemos que crear a qué destino quiero que conozca. Debe ser ajustado manualmente por el administrador cuando hay un cambio en la topología. Es decir, si un router falla o una red cambia, nosotros tenemos que actualizarlo eso de manera manual en la tabla de enrutamiento de ese router. Bueno, para redes pequeñas, no redundantes. Es decir, si tenemos 3, 4, 5, hasta 10 routers exagerando, pues podrías manejar rutas estáticas o enrutamiento estático. Pero si tenemos más, ya la recomendación sería manejar enrutamiento dinámico. ¿Qué otra característica podemos encontrar? Se utiliza a menudo junto con un protocolo de enrutamiento dinámico para configurar una ruta predeterminada. Claro, las buenas prácticas en una empresa ya mediana grande es trabajar los dos. Dinámico y estático para poder tener un mejor control y una mejor producción en lo que es a nivel de redes. Enrutamiento dinámico. Características de este tipo de enrutamiento es que esto detecta redes remotas de manera dinámica. Nosotros simplemente, ¿qué vamos a hacer en la configuración? Vamos a configurar las redes locales a nivel de este router, utilizando un protocolo específico. Ya el router, conjuntamente con otros routers, se van a encargar de conversar, de intercambiar rutas, y su tabla de enrutamiento se va a alimentar de manera automática. Mantiene la información actualizada de una manera más rápida, es decir, comparándolo con el estático, esto, si hay un cambio más adelante en una red determinada, entonces automáticamente su tabla de enrutamiento de todos los routers que están involucrados también cambian. Elige el mejor camino hacia las redes de destino. Estos manejan un componente llamado la métrica, que se calcula automáticamente gracias al protocolo que lo utiliza. Buscan nuevas rutas óptimas cuando hay un cambio de topología. Todo esto de manera automática. El enrutamiento dinámico también puede compartir rutas estáticas predeterminadas con los otros routers. Entonces, tú me estarás diciendo, ¿quiere decir que el enrutamiento dinámico es mejor que el estático? La respuesta es depende. Es depende al contexto. En algunos contextos pequeños es mucho mejor manejar rutas estáticas, y en contextos medianas a grandes es mucho mejor manejar enrutamiento dinámico. Una desventaja del enrutamiento dinámico es que consume más recursos a nivel hardware y a nivel software. En cambio, las rutas estáticas son más ligeras y no consumen mucho recurso. Es bastante bajo su consumo. Esto y otras cosas más veremos en la videoclase con las prácticas. Volviendo al tema de tabla de enrutamiento, en este caso a nivel IPv4, podemos ver algunos símbolos o letras para poder entender qué es lo que hace o qué representa. Por ejemplo, vemos la letra L. La letra L en una tabla de enrutamiento te muestra la dirección IP de interfaz local conectada directamente. Es decir, me muestra exactamente qué IP tiene en esa interfaz ese router. La C me muestra la dirección de red. Una cosa es hablar de dirección IP, que es único para cada equipo, y otra cosa es hablar de la red. La red es un conjunto de IPs. Entonces, la letra C representa a qué red pertenece esa interfaz de ese router. Un router puede tener dos o más interfaces. Entonces, si tengo, por ejemplo, cuatro interfaces, y las cuatro interfaces están configuradas con su direccionamiento IP, quiere decir que en la tabla de enrutamiento voy a ver cuatro letras Cs y cuatro letras L. La L es el IP único y la C es la dirección de red local. También vamos a encontrarnos con la letra S en una tabla de enrutamiento. Cuando tú veas la S, indica que es una ruta estática, que fue configurada manualmente por un administrador, o sea, por nosotros, ¿verdad? Ahora, si queremos ver o darnos cuenta si utiliza enrutamiento dinámico, entonces ahí sí vamos a ver diferentes alternativas, como la letra O. O, por ejemplo, la letra O representa un protocolo llamado USPF, que es un protocolo enrutamiento dinámico. O de repente podamos ver la letra D, que representa otro protocolo que es EGRP, que es un protocolo propio de Cisco. Y así podemos ver otros protocolos que no lo muestra el slide, pero yo te puedo mencionar, por ejemplo, la letra R, que es del protocolo RIP, o la letra I, que es del protocolo ISIS, o la letra B, B grande o B labial, que representa al protocolo BGP. Entonces, cada uno tiene su funcionamiento. El comando SHOW IP ROUTE, en modo privilegiado dentro de un router, justamente me muestra la tabla de enrutamiento y todos estos ítems o letras que te estoy explicando. Y esto comprende, pues, dentro de las redes conectadas directamente, las rutas remotas y las rutas predeterminadas. Todos estos conceptos los vamos a poner en práctica en nuestra videoclase, haciendo uso del software simulador Packet Tether. Entonces, los espero en la videoclase. Como conclusiones, podemos encontrar lo siguiente. Una puerta de enlace predeterminada es el enrutador, que forma parte de la LAN y se va a utilizar como puerta a otras redes. Es decir, si los equipos no manejan puerta de enlace, los equipos finales, entonces, no van a ser capaces de salir a otras redes. Se van a limitar a comunicarse de manera LAN, nada más. Es decir, en su misma red. Las tablas de enrutamiento contienen una lista de todas las direcciones de red conocidas, que son los prefijos, y a dónde va a reenviar el paquete. Repito, esto siempre en cuando nosotros lo configuremos. Así, de la nada no va a salir nada, ¿no? Y como tercera conclusión, tenemos que la tabla de enrutamiento tiene tres tipos de entradas. Las redes conectadas directamente, que se representan con la letra L o con la letra C. Las redes remotas, que puede ser una letra S, una letra O, una letra D, etc. Y una ruta predeterminada, que representa a una S y un asterisco, que nos da a entender que por ahí puede ir a cualquier red que no conozca. Muchas gracias. 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 Gracias.